Mi nombre es Daniel Martín, de Juntas Meiro. Bueno, esta es la décima edición que participamos acá en Automecánica Argentina. Somos productores de Juntas. Estamos exhibiendo nuestra línea nueva de productos de Toyota, de Honda. Para nosotros, tanto participar aquí como en Alemania, es muy importante, ya que nos permite mostrar a nuestros clientes y a nuestros proveedores novedades internas productivas que estamos desarrollando y eso nos genera a nosotros potenciales ventas y a nuestros proveedores también, afianzar las relaciones que establecemos. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por venirnos a visitar y esperarnos vernos pronto. Un abrazo. Hasta luego.